El Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, tiene engavetados varios decretos encaminados a la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en Honduras. Tres diputados han presentado iniciativas. Sin embargo, el Legislativo aún no remite a la Comisión de Salud dichos decretos que proponen la derogación de la medida. Cabe recordar que en marzo de 2020 ese poder del Estado aprobó el Decreto 58-2020 enviado por el Ejecutivo en el marco de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. La ley, que sigue vigente pese a los bajos índices de la enfermedad en el país, establece el uso obligatorio en cualquier establecimiento público o privado de la mascarilla y contempla hasta penalizaciones por su incumplimiento. La diputada del Partido Nacional, Joana Bermúdez, indicó que hay varias iniciativas que buscan eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, sin embargo, todavía no han sido aturdados a la Comisión de Salud. Nosotros, como miembros de la Comisión y médicos, tenemos muy claras las ideas. La congresista agregó que en el marco del descenso extraordinario de pacientes, consideramos que en los lugares abiertos se debe ir quitando la obligatoriedad del uso de mascarillas y solamente conservarlas en lugares cerrados. Recientemente, el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Matthew, reveló que envió una iniciativa al hemiciclo legislativo para derogar el uso obligatorio de los cubrebocas en el país.